Berto, ¿tú? ¿Paco Luna? No, Paco, es abonada. Usted, tan aca de que le viniste a pagar a la organización, Francisco Luna, didáctica tal de como Artura Luna. ¿Qué bueno que estoy ahí? Estoy en un cierto conflicto con mi tilo, porque hace relativamente pocos meses estuve aquí en una boda. Los novios estaban aquí y los invitados estaban ahí. A retiro yo llevamos trabajando más de 20 años, nos apreciamos mucho, pero solo somos adultos. Pero confiamos que al final de la sesión podáis gritar vivan los novios. Entonces, ¿qué es lo que voy a intentar explicar en esta segunda parte? Hemos visto hasta ahora de qué evaluamos a los alumnos, cuáles son los elementos que integran las evaluaciones externas, en este caso FIERS y PISA, que hemos aplicado durante bastantes años en nuestra comunidad. Primero, para empezar, vamos a conocer cuál es la situación de nuestros resultados. La última evaluación de la que tenemos resultados son la evaluación PISA 2015. En el caso de ir a culminar de lectura, estos son los resultados por niveles de rendimiento, que son una descripción muy interesante de lo que es la situación en cada uno de los países o comunidades que participan en esta evaluación sobre la situación en la lectura de su alumnado. Nosotros nos encontramos con un alrededor de un 15 y un 17% de alumnado que está en los niveles bajos de rendimiento de PISA. Es decir, es aquel nivel de rendimiento en el que los alumnos o alumnas no tienen las competencias suficientes para desenvolverse como ciudadanos competentes en la sociedad a la que de manera inmediata van a acceder con suficiente capacidad y responsabilidad. Por lo tanto, tenemos un grupo importante de alumnos. Se ha incrementado en una pequeña proporción desde el 2012 al 2015. Confiemos que sea simplemente una contingencia puntual de esta evaluación. Pero a su vez tenemos un porcentaje muy bajo de alumnos de excelencia. Es decir, no superamos el 5%, 5 o 5,4% cuando la media de la OCDE está alrededor del 8 o 9%. Bien, esta es la situación que tenemos en nuestra comunidad. Estos son los datos que nos indican cuál es la situación en relación a la medición que hacemos con los países más importantes del mundo, como comentaba anteriormente a la otra. ¿Qué nos dice PISA? Porque en PIRS, al no haber participado nunca con muestra propia hasta el año 2016 y no tener todavía los resultados de esa evaluación, podemos decir todavía pocas cosas sobre la situación del alumnado de cuarto de educación primaria medido con una evaluación internacional. Pero, sí, desde el 2003 venimos evaluando a nuestro alumnado con la evaluación PISA. Bien, ¿qué nos dice PISA que podemos hacer o que funciona en el ámbito de la lectura? Bien, voy a hacerlo de manera bastante sintética porque tenemos un documento que normalmente cada vez que se evalúa PISA, que hay una edición de PISA, de las tres competencias que se evalúan en PISA, lectura, ciencias, matemáticas, siempre se centra en un año de evaluación. Y ese área de evaluación, además de los ítem, alrededor del 80-75%, 80% de los ítem que forman parte de la prueba son de ese área central de evaluación, a su vez lleva añadido unos cuestionarios específicos que intentan descubrir aspectos de interés para el trabajo específico en el área central de evaluación en ese área. Bien, en 2009 el área central de evaluación fue lectura, volverá a serlo en 2018 y en estos precisos momentos estamos evaluando, haciendo la aplicación piloto de los ítem que formarán parte de la lectura en 2018. En nuestro caso, un pilotaje de la versión búsqueda de los ítem de PISA. Bien, ¿qué nos dice PISA de lo que parece que funciona en relación con la ley? Primero, es muy importante la intensidad y el empuje en el apto lector, en el gusto por la lectura. Lo que nos dice es que el disfrute con la lectura, lo que ellos llaman el compromiso con la lectura, que tiene que ver con la lectura individual por gusto, por placer, tiene mayor capacidad explicativa en los resultados en lectura que el índice socioeconómico y cultural. Es decir, nos explica más los resultados en lectura cuando sabemos cuál es el hábito lector de un alumno o una alumna que conocer cuál es su nivel sociológico y cultural, que pensamos que explica prácticamente todo. Y además, lo que nos dice es que no es tanto leer mucho, sino leer todos los días algo por gusto o por placer. Es tan importante este hábito, este compromiso por la lectura, que cuando miramos los resultados, entre quien tiene un interés bajo y tiene un interés alto, hay una distancia de 100 puntos. 100 puntos, para que intentamos cuando lo mide PISA, es como si tuviera un retraso de tres cursos completos. PISA calcula que alrededor de unos 35 puntos, depende de la competencia, es lo que supone el progreso en el aprendizaje de un curso escolar. Por lo tanto, 100 puntos de diferencia, estamos hablando de tres cursos. Por lo tanto, este trabajo en promover la lectura, sostenerla de manera consciente dentro del trabajo del centro, nos indica que tiene una repercusión importantísima en lo mismo. Bien. Y además nos dice otra cosa. No importa tanto leer de manera intensa durante mucho tiempo, sino leer algo todos los días. De hecho, en este gráfico, lo que podéis ver es que se incrementan los resultados desde el que no lee nada, al que lee algo, hasta los 62 puntos, quienes leen al menos 30 minutos diarios, y que a partir de ahí, las puntuaciones no nos muestran un comportamiento coherente. Entonces, PISA lo que dice. Importante garantizar y fomentar la lectura permanente y diaria, con placer, con gusto, lo que llaman el compromiso con la lectura. Los alumnos básicos de 15 años, según los datos que tenemos de PISA, el 43,4% no leen nunca por placer o por gusto. 10 puntos menos que Finlandia. Pero es más, lo que nos dice es que es uno de los países de nuestro entorno en el que hay un menor porcentaje de alumnado con un alto interés por la lectura. Es decir, estamos en los dos extremos en una situación de necesidad de mejorar. Bueno, seguimos con otra propuesta que nos hace PISA. La diversidad es la parte. Tanto en el tipo de texto, en los formatos, en las estrategias cognitivas que estamos trabajando con cada uno de los textos, en los ámbitos de uso, etc. No es tan importante leer mucho de algo concreto, sino leer de muchas cosas al menos un tiempo. Lo importante es leer diversidad. Y te dice claramente, el lector eficiente es el lector versátil. Aquella persona, aquel lector o lectora que es capaz de enfrentarse a una diversidad de tipología de textos en diferentes contextos y con diferentes funciones. Si veis, entre quienes leen con una diversidad muy escasa y quienes leen con una gran diversidad en cuanto a la tipología de los textos a los que se enfrentan, hay una diferencia de 55 puntos. 55 puntos, en algunos casos, no lo marcan las diferencias socioeconómico-culturales entre unos alumnos y alumnas en nuestra continuidad. Tercero, el trabajo en la lectura es un trabajo de grupo. Y lo dice en un doble seco. Lo dice, por un lado, porque la lectura y la lectura colaborativa en situaciones de cooperación fomenta un aprendizaje de la lectura y de las estrategias de lectura mejor que cuando se hace individualmente. Pero sobre todo lo dice, por lo que pasa, el trabajo en lectura es un compromiso de todo el equipo vocero. Yo creo que nos han repetido tantas veces que incluso casi casi nos lo hemos creído la siguiente frase que comentaba antes Isabel Sol. Todos somos responsables de la lectura, casi nos lo hemos creído. Pero yo suelo repetir siempre, y lo dice Pisa también, es cierto, todos los profesores y profesoras somos responsables de la lectura, pero algunos más que otros. Bien, vamos a hacer un pequeño juego. Voy a ir mostrando ítem de Pisa, distintos en general de los que he mostrado que viene en Carate, y vamos a ver si acertamos cuál es el área, la competencia que evalúa de Pisa. Hay ciencias, lectura y matemáticas. Bien, bueno, esta ya os la he descubierto, se me ha ido el dedo. Bien, lectura. Un cuento de tres páginas, del ámbito personal, texto continuo y una grabación. Texto sacado de un periódico. ¿Quién? ¿Eh? Ferranietas científicas de la policía. Lectura. Bien, ¿no? Es un texto continuo, del ámbito más o menos educativo, y un texto explicativo. La juanazón. Aquí tenemos a la ovejita Dori. Ya genecida. ¿Quién? Ciencias. Pero, es una imagen que no aporta nada significativo al texto, y fundamentalmente es un texto contigo. ¿Vale? Esto es un texto. En la gochada, una pequeña frase, un sopa de gráficos. Lectura. Comprensión de... ¿Esto qué significa? Accidentes de tráfico con un gráfico. Májole. Este era fácil, ¿eh? ¿Y este? ¿Y este? Sobre la población actual. Lectura. Y este... Es una garantía de compra. Garantía de comprar. Entender que cuando compras algo, tienes una serie de garantías, firmas un compromiso y la empresa firma un compromiso contigo, el comercio, y, por lo tanto, para que entiendas qué estás comprando y qué derechos tienes. Lectura. Este. Ya lo hemos visto antes porque nos lo ha dicho a rato. ¿Eh? Este. Encarecimiento global. Lectura. El diario se continúa. Hay un gráfico con un texto bastante largo. Ciencias. Exportaciones. Matemáticas. ¿Y este? Pura matemática. Lectura. Ir al cinema. Ir a concretar. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? En estos momentos, lo decía antes también Isabel Soler, el trabajo con textos es el instrumento básico de trabajo en el ámbito académico. Es el instrumento. Todas las competencias trabajan con los ámbitos. Todas las áreas, todas las disciplinas trabajan a través de textos. Evidentemente, es necesario que los ámbitos lingüísticos, que las áreas lingüísticas, que ocupan, como veremos posteriormente, un amplio espacio dentro del currículo, ayudemos al resto de las áreas. Por eso decía antes que la responsabilidad en el trabajo en la lectura es cierto que es competencia de todo el equipo docente, pero es en cierta manera competencia mayor de aquellas personas que dentro de las comunidades educativas tienen una mayor formación y una mayor posibilidad de explicación al resto de compañeros. De alguna manera, lo que estoy diciendo es que las áreas lingüísticas tienen que estar en parte al servicio del trabajo del resto de las áreas. Es imprescindible. Es imprescindible. Todos trabajan con textos, pero no siempre quien trabaja con textos, en un contexto, en un ámbito de conocimiento determinado, tiene las pautas necesarias para explicar a su alumnado cuáles son las características de un texto determinado con el que está trabajando en un momento completo. Pero vamos a ponerlo más responsabilidad por ahí. Nuestra situación en educación primaria, en el currículum actual, el actualmente vigente, es que cuando nos comparamos con el resto de comunidades autónomas, el País Vasco es la segunda comunidad, la primera está en Navarra, el modelo D, es la segunda comunidad con mayor número de horas de lengua, en este caso acumulando Euskera y Castellón. La segunda comunidad. ¿Qué es lo que pasa en secundario ubicatorio? En secundario ubicatorio somos la comunidad con mayor número de horas acumulado a lo largo de toda la etapa entre Euskera y Castellón. ¿Veis que Andalucía, nosotros tenemos 1.050 horas, Andalucía tiene 490 horas. Claro, el tiempo escolar es 100, no es 105, no es 110, es 100, y no se puede superar ese tiempo. Tenemos 25 horas, tenemos 30 horas, y en ese tiempo hay que encajar todas las áreas, todas las disciplinas. Si nosotros ocupamos ese tiempo, pensando en educación primaria, todo el ámbito lingüístico ocupa alrededor de un tercio de todo el horario escolar. De alguna manera tenemos que justificar como profesor y profesoras de lengua que ese tiempo es útil para toda la comunidad ciudad. Tenemos funciones propias como profesores de lengua, pero tenemos funciones acumuladas como partícipes de una comunidad educativa que está trabajando en el texto. Porque si no, sería injustificable... La situación que tenemos, por ejemplo, en el ámbito científico, en el que nuestra situación como comunidad autónoma, por ejemplo, en la educación primaria, es la segunda comunidad con menos horas de ciencias por atrás. En secundaria obligatoria, las horas de ciencias han mejorado con el currículum del 2015 y nos sitúa en una situación mejor de la que teníamos anteriormente, pero estamos en una situación intermedia, mientras que en el campo lingüístico estamos los primeros en la universidad. ¿Cuánto hay que nos dice el visado? ¿Cuánto hay que nos dice el visado? Visibilidad. Las cosas no se aprenden por decantación natural. Las cosas se aprenden porque se enseñan. Nadie sabe aprendido con las estrategias para comprender un texto. Entonces, en PISA, lo que hicieron en la última edición que fue a recentrar la lectura, es medir lo que llamaban las metacogniciones, es decir, lo que podríamos decir en términos simples, el pensar sobre el pensar, que de alguna manera sería esa capacidad que una persona tiene de utilizar las estrategias adecuadas para resolver una tarea en un momento nuevo. Eso es lo que, en términos generales, entenderíamos como metacognición. Bien, y midieron cuál era la competencia que los alumnos y alumnas tenían en tres aspectos relacionados con la metacognición. La competencia que tenían para entender un texto, para recordar un texto y para resumir un texto. ¿Cuáles eran las estrategias que utilizaban? Y se le hacía un cuestionario a partir del cual se correlacionó con los resultados. Bien, vamos a ver uno de ellos. Entonces, cuando a mayor conciencia tienen de qué es lo que tiene que hacer un alumno o alumna para comprender, para recordar o para resumir un texto, mejores son sus resultados. Vamos a ver el ejemplo de las estrategias de resumen. Este es un cuestionario, lo voy a extender en este tema. Entre quienes tienen conciencia de qué es lo que tienen que hacer para resumir un texto, son conscientes y quienes no tienen ninguna competencia, ninguna estrategia sobre cómo resumir un texto, hay 90 puntos de acuerdo. Tres cursos de diferencia en su competencia lectora. Por lo tanto, no se puede dar nada por supuesto. En PILS sale una conclusión, que no está adjudicada en nuestro alumnado, porque como os decía antes, no hemos participado en PILS hasta ahora con muestra propia, pero sale una conclusión curiosa, que posiblemente la veréis entre vuestros compañeros y compañeras. Sale una conclusión de que cuando se han hecho las encuestas al personal en PILS, del cuarto de la educación primaria, salen bastantes casos que contestan que cuando una dificultad lectora, cuando un alumno o una alumna tiene dificultad lectora a los 10 años, normalmente esa dificultad lectora se resuelve con el tiempo. Es decir, que fundamentalmente esa dificultad lectora tiene que ver con su nivel de maduración. Bueno, es decir, es una actitud de ver y esperar y no una actitud proactiva, claro. Pero a identificar la idea principal, a recordar, a hacer inferencias entre estos, no es una cuestión natural. Y entonces lo que nos dice PILS es que hay que visibilizarla, hay que modalizarla, hay que mostrar cómo se hace, porque si no, no se aprende. Eso no es algo natural. No me voy a extender en este tema, pero es una conclusión que sacaba también PISA y que de alguna manera es algo controvertido en la situación en la que estamos en estos momentos, que es la relación entre la lectura digital y el rendimiento en lectura. Hasta ahora no hemos sacado, no hay ninguna evaluación que nos indique que el utilizar los ordenadores o la lectura en soporte digital mejora la lectura, la competencia lectora general. De hecho, únicamente nos indica PISA que el no utilizar la lectura digital tiene peores resultados que quienes utilizan algo o mucho. Pero no hay una diferencia, no hay un punto de diferencia entre un uso y otro y los resultados. No me voy a extender más en este tema, porque no era el tema que tenía. Bien. A partir de ahí, nos encontramos con que estas son algunas de las cuestiones que nos dice esta evaluación internacional. PISA es seguramente, seguramente, la evaluación más importante que ha ocurrido nunca en el sistema educativo, para bien y para mal. Pero es cierto que un país, si en este momento quiere que está en el debate educativo a nivel internacional, tiene que estar en PISA. Y quizá tenemos que empezar a tomarnos con seriedad PISA, tanto lo que nos dice PISA, como la propia participación e implicación por parte de los centros en esta evaluación. De alguna manera, PISA en estos momentos es la imagen del país. Y está cuantificado, queramos o no queramos, cuál es el impacto económico que tiene la puntuación de un país en PISA. Sabemos que a veces no nos gusta esto, pero este es el mundo en el que estamos viviendo. Bien. Sin embargo, con una evaluación internacional no es suficiente. Nosotros llevamos 16 años en el Instituto de Evaluación. Un montón de años, ya nos jubilaremos en ese instituto el próximo año. Bien. Soy un poco tarugo y solo he aprendido dos cosas de evaluación. Una, que las evaluaciones tienen un potente instrumental para descubrir la realidad, describir la realidad. Nosotros somos capaces de describir, de hacer una buena fotografía de situación. Es más, a veces entre nosotros mismos nos sorprendemos de la coherencia, a veces, de las mediciones, porque son, en muchos casos, sorprendentes. Pero una segunda cosa que he aprendido es que estos instrumentos necesarios, imprescindibles, para describir la situación de un sistema, son insuficientes, tienen muy poca potencialidad para explicar por qué ocurren las cosas. Es decir, la evaluación tiene un buen hueso, pero le falta carne. Ahora, podemos hacer una buena sopa, pero nos vamos a quedar solamente con el agua. Es imprescindible que como sistema, y esto lo están haciendo cada vez más sistemas, empecemos a trabajar también con investigaciones, con conclusiones y con propuestas que poco a poco estén basadas en evidencias. Bien, vamos a ver algunos cosas. En 1997 se puso en marcha, a partir de una petición del Congreso americano, lo que se llamó el National Billing Bank. Lo que se pidió a este grupo, formado por 14 personas en diferentes ámbitos, es que hicieran una revisión de todas las investigaciones que hasta ese momento existían, sobre cómo enseñar a leer a los niños y niñas. En una etapa aproximadamente de los 4 a los 14 años. Y se les pidió que hicieran una análisis de todas las investigaciones, que sirvieran como base para actuar a partir de evidencias científicas. En el año 2000 sacaron un documento, el The Republic of National Reading, en el que indicaban cuáles eran las estrategias, y lo identificaron con 7 estrategias, que funcionaban basándose en las investigaciones de evidencias que se habían acumulado durante todo este tiempo. Analizaron más de 100.000 investigaciones, descartaron un montón, porque la mayoría de las investigaciones tenían que ver con investigaciones, investigaciones o análisis de carácter experimental o cuasi-experimental. Quitaron todo lo que eran investigaciones de carácter cualitativo y esa fue una. Esta investigación, que sigue funcionando, y que la podéis encontrar en esta página, este es el informe del año 2000, que han seguido mejorando y enriqueciendo posteriormente, sirvió de base para un documento que hace algunos años sacó el propio Departamento de Educación, Departamento de Educación y Universidades de Investigación en aquel momento, un documento que está basado en este informe. Hecho por el propio Departamento de Educación y lo que no se es difundido hasta luego. Se han hecho intentos en este sentido. Vamos a ver un paso más. La última ley americana, estoy contando lo de América porque fundamentalmente todo el trabajo sobre evidencias en educación está muy desarrollado en el ámbito agrosajón, mientras que en el ámbito más latino, en un contexto que esté más cercano a nosotros, incluso en el ámbito europeo, está menos desarrollado todo este ámbito. Pero lo que quiero es que os quedéis con la idea de cuáles son los procesos que desde mi punto de vista es necesario poner en marcha en nuestro propio sistema. En 2015 se puso en marcha una nueva ley en Estados Unidos, es la que se llama Éxito para Todos. Una ley en diciembre de 2005, estando en la presidencia Obama. Venía de alguna manera por una serie de cambios, por una serie de decisiones de cambio que se habían acumulado en una ley anterior que había salido en la época del presidente Bush y que de alguna manera estaban dando como consecuencia algunas perversiones en el sistema educativo. Bien, se encamó. Bien, a partir de esta ley surgió lo que se llamó la ley se conoce por las siglas ESA, Debe y Estudia en su Estado, y a partir de ahí lo importante es que surgió esta página web. Es decir, Evidencias para la ESA, Evidencias para la Ley. Es una página web creada en una universidad, la Universidad George Humphrey, que venía ya trabajando anteriormente incluso con una enciclopedia de evidencias en educación. Bien, sirva o no sirva las cosas que dicen aquí, lo que plantean en este caso es poner a disposición del profesorado todas las evidencias que existan sobre qué funciona y qué no funciona en educación. Y en sentido concreto, en comprensión. Sabemos que la educación tiene un carácter muy contextual. Es más, un amigo de Cataluña, Tomi Zavala, siempre comenzaba sus conferencias preguntando cuál era la palabra más importante de educación. Y todo el mundo decía, evaluación, alumno, currículo, etc. Y él decía, la palabra más importante de educación es depende. Porque, cuando has estado en el aula, sabes que unas cosas funcionan en un momento concreto y de pronto en la siguiente no funcionan. Depende del contexto, del que ha ocurrido antes, de lo que vaya por después. Es decir, que siempre cualquier tipo de evidencia, de cualquier tipo de describimiento, es necesario adaptarla al propio contexto del centro, del aula y de vuestros alumnos y alumnas. Pero, es evidente que tenemos que aprender de todos aquellos avances que poco a poco se van dando en la educación. Gracias. ¿Qué es el cambio de la educación? En ideas preconcebidas, en ideas personales o solo en la experiencia. La experiencia es importantísima en la educación, pero no es suficiente. Tenemos que estar al tanto de las cosas que están ocurriendo en estos momentos en el cambio educativo, en las cosas que nos está diciendo la investigación de carácter educativo, porque si no, a veces, estamos continuamente improvisando sobre la realidad. Y como, por ejemplo, si encontráis, y este trabajo que estoy diciendo es necesario que alguna institución, algún grupo, lo vaya haciendo y lo ponga a disposición de por su lado con unas pautas didácticas para que se entienda. Porque si no, nos puede ocurrir lo que ocurre con esta página web. Sabéis que Google tiene un campo que se llama Google Escolar, que es riquísimo. De hecho, cuando vosotros metéis la palabra comprensión lectora en Google Escolar, salen 68.700 referencias. Igual alguien que empiece a trabajar hoy mismo, antes de la próxima jubilación, que seguramente serán los 80 años, ha terminado de investigar lo mismo. Lógicamente, este trabajo es imposible con el personal. Necesitamos ir trabajando en el campo de la investigación, de la acumulación de evidencias, de la transmisión poco a poco, adaptadas a la realidad de cada centro, de estas evidencias que vamos teniendo en relación con la actividad. Y bien, esta, por ejemplo, es una página interesante, en la que van apareciendo algunos descubrimientos de este tipo, como una persona de la Universidad de Navarra, que da muchas pautas, muchas referencias sobre este tipo de cosas. Y, para terminar, una frase que suele decir el jefe de PISA, el que puso en marcha la Universidad de Navarra, que dice, sin datos no eres un mes que otra persona con la Universidad de Navarra. Mil gracias.